Miren, todos estos jitomatitos son los que salieron de nuestras macetitas, son un montón. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessy. Hola. Mira, hoy sí se arregló. Ay, está muy desveladita. Eso que ayer se fue de fiesta, ¿eh? Por eso sí se me ve el ojo, mira, el ojo, ¿cómo se llama? La ojera. Vidrioso. De tanto consumir cosas raras. Oigan, miren, estos jitomatitos crecieron en las plantas del café. ¿Qué? ¿Quieres probarlo, no? No, te voy a decir que me caiga algo. Lo voy a desayunar. Ahorita vamos a ir a hacer la compra para el café. Hola. Oigan, en la tarde les dije que íbamos a hacer las compras del súper para el café y después, pum, me desaparecí de la vida. Y pues ya hicimos las compras y tardamos mil horas. Fuimos a varios lugares y luego fui al café un ratito súper cortito. Y como a las siete y media me regresé a la casa para subir el video de hoy, que fueron unas galletitas navideñas deliciosas. Si no han visto el video, vayan a verlo. Y ahorita, miren, estoy editando un video de todo el año 2018. A ver qué tal nos va, a ver qué tal nos ha ido. Siento que este año ha sido muy largo y corto a la vez. Siento que hicimos muchas cosas, que pasaron muchas cosas. Pero al mismo tiempo siento que siempre que decía, oye, ya estamos en febrero y de pronto, ya estamos en junio, ya estamos en noviembre. Y boom, año nuevo. Y nada, estoy muy emocionada. Queremos hacer muchas cosas con el café y esas cosas. Y pues no sé ustedes qué quieran ver este 2019. Me han dicho ya que quieren que siga grabando vlogs, así es que estoy empezando a grabar un poquito más. Pero si no, voy a platicar con ustedes un ratito de lo que esté pasando. Y nada, estoy muy feliz. He decidido hacer otro viaje. Igual que el año pasado, decidí irme un ratititito, chiquitito, chiquitito fuera de México. Este, si no es obvio a dónde voy, pues luego ya les cuento bien ya que esté todo el plan. Pero eso es lo que ha pasado el día de hoy. Ahorita estoy editando. Les voy a decir, también estoy viendo una serie de Netflix. Porque siempre me dicen, recomiéndanos cosas y bla, bla, bla. El día de hoy les voy a recomendar dos series. Una es esta que se llama You. Que miren, ya voy en el capítulo 7 porque soy súper obsesiva y la empecé anoche y no dormí. Y la siguiente es esta que se llama Memorias de Alhambra. Es una serie coreana y cada semana salen dos capítulos. La verdad es que está, bueno, está basada como entre Corea y España en Granada. Y está muy padre, está muy bien hecha y no sé, está muy, muy, muy cool. Esta y yo también que está muy padre porque pues trata de un acosador y así. Y pues ya, aquí pueden ver cosas que he visto. Esta película sí, véanla. Y nada, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, ya se acabó Vlogmas. Este video ya sale en el 2019. Bien, feliz 2019 a todos. Espero que hayan tenido una cena muy padre y muy rica. Y nos seguimos viendo más adelante. Bien. Buenos días, pedacitos de kimchi. ¿Cómo están? Oigan, ya les había enseñado el regalo de Navidad que me dieron. No, vamos. Hoy es 31 de Diciembre y todavía no sabemos qué vamos a hacer para la cena ni nada. No hay plan. No sabemos cómo vamos a pasarlo. La verdad es que yo no tengo como tantas ganas de festejo y así. No sé por qué no me siento como tan... ¡Woo! Pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Buenas tardes. ¿Qué creen? Ya andamos en la calle viendo qué vamos a hacer para la cena. Porque todos los restaurantes obviamente ya estaban ocupados. Y pues ya ahorita fuimos y compramos un pastelirri. Ahorita compramos las uvitas. Porque no sé si en su país también se hace. Pero en México, pues cuando es el 31 de Diciembre. A medianoche que suenan las 12 campanadas. Todos así como desesperados comemos 12 uvas. Y se supone que cada una representa uno de los propósitos que tenemos para el próximo año. Que mucha gente también cree que son deseos. Y es como, ¡hacerme rica! ¡Perder 50 kilos! Pero en realidad se supone que representan los... ¿Cómo se llaman? Estos. Los que... Los propósitos. Ahí viene la Jessy, es que se andaba robando una de estas para mí. Oye, pero si es esa. ¿Bueno, es bueno? Sí. ¿Si es esa? Cuéntales, ¿qué andamos haciendo Jessy? Sí. Compras de última hora. Ajá. Ya no alcanzamos a jugar en ningún lado. En ningún lado. Y lo que tocamos es comprar o bar. Sí, oigan. $1,600 por persona en una cena de tres tiempos. Y pollo a las... Y pollo, o sea. Digo, y pues somos cinco personas. Cinco, seis, por cinco, tres. ¿Ocho mil pesos? No, con eso uno se va de vacaciones, oigan. No, oigan, ah, sí. ¿Ocho mil pesos? No, está gañón, abusan. Digo, y aunque sí se gaste cuando haces la cena, no te gastas tanto. Ahorita, ahorita andamos en busca de gorritos de año nuevo. Ya llegamos a la tienda. Igual que no creo. Vamos al gual. Nunca quieres ir a la tienda. Yo sí. Miren, son bolas disco para colgarse. Está todo escogido, po. Pues sí. ¿Platos quieres? Las quiero a 25. Ah, mira, ahí están esos también. ¿Qué son antifazas? Ajá. Ah, sí lo tengo, pero... Ah, ahí está este también. Que no sé qué es. No, pero está más bonito el otro, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, hay cornetitas que te encanta a ti. Sí. Mira, este está más bonito que la otra. Mira, hay confeti también, raro. Sí. Esto sí, ¿no? Sí. Sí, sí me quedan. Así. Con un collar. Entonces, una. ¿Qué? ¿Cuántas son? ¿Cuatro? Un 2019 así, grandotote, grandotote. ¡Qué padre, mira! Este año, 2019, voy a hacer mi cumpleaños con tema de piñas. ¿Me recuerdas? Tres días después. Hemos salido de esa tienda. Creo que ya está, va a llegar el año nuevo. Oigan, no vayan a esa tienda. No, no es cierto. Si quieren, vayan. Pusen opciones. Si quieren, vayan, pero está carísimo, ¿eh? Miren, qué deliciosadas estamos haciendo. Eso es picaña. Y también tenemos, ah, tenemos quesito que vamos a meter en el horno. Este, lomo de cerdo, delicioso. Salsa de agrandanos que hicimos con nuestras propias manos. No es cierto. Pastita. Pan con ajito y ahí puré de papa ahí. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Jessy no se ha bañado, ¿eh? No, ni me voy a bañar. Yo sí me bañé, aunque no se note. Me bañé en la mañana, pero no me he cambiado ni nada. Ah, pastel, ensalada, miren. Y aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra, la salsa, para la carne. Ah, ensalada muy buena que vamos a comprar en Costco y terminamos haciendo por mucho menos dinero. Sí. Miren, ahí vamos. Ya son las once. Esta es la picaña. Y aquí está el lomo. Ahorita vamos a hacer la pasta. Y a meter el queso. Ya son las once, así es que solo falta una hora para medianoche. Yo creo que vamos a cenar ahorita. Y ya para brindar después al ratito. Sofi no está, se fue con su papá. Pero bueno. Oh, sí. Miren la que fresa. Miren, miren. Es quesito, carne, ensalada. Ahí hay otra carne, pan, pasta, puré de papa. Pa, poquito leve. Poquito nada más para comenzar la entrada. Sí. Ya es súper tarde, eh. Ya van a ser las doce. Sofía ya está comiendo, siento. Pues ya vamos a comer. Provecho. Sí, a las doce. Provecho. Gracias. Provecho. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!